El romance Una vez más aunque te vaya A decir que tú eres mía y de nadie A querer toda una vida al lado mío A sentir felicidad solo conmigo Y si no te vuelvo a ver Morirás siéndome fiel Y si mañana voy Te irás conmigo otra vez Nadie se atreve a decir que no soy tuyo Nadie se atreve a difamar que no soy nadie Mis sentimientos no son míos sino tuyos Me valen un chino y Dios los comentarios Y si no te vuelvo a ver Morirás siéndome fiel Y si mañana voy Te irás conmigo otra vez Música Aquel que manda Soy yo Y si no te vuelvo a ver Morirás siendo mi fiel Y si mañana voy Te he escondido otra vez Nadie se atreva a decir que no soy tuyo Nadie se atreva a difamar que no soy nadie Mis sentimientos no son míos sino tuyos Me valen un chino, ay Dios, los comentarios Y si no te vuelvo a ver Morirás siendo mi fiel Y si mañana voy Te irás conmigo otra vez E-Q-S ¿Qué te cao?